Ya tienes la pregunta o alguna duda para que tus angelitos de la guarda te envíen la señal, el mensaje y la palabra para que lo manejes o lo trabajes en el transcurso de esta semana. Muchas veces una palabra, una señal, un mensaje nos aclara muchísimas dudas o inquietudes. Gracias por haber recibido estos mensajes y señales de los ángeles que los hacemos con mucho amor para ustedes y quise agregarle unas cuantas cartas más. Ahora va a ser la señal, el mensaje y la palabra. Así que lista, listo con tu papel y tu pluma. Ya tienes la pregunta hecha, ya sabes qué es lo que quieres saber, qué mensaje quieres recibir. Vamos para allá. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti tu angelito. Yo soy el ángel que vuela dulcemente a tu alrededor para anunciarte la llegada. ¡Ay, tan padrísima! La llegada de un triunfo. Suéltate, entrégate. Es fácil ascender ayudado por mis alas. Respira profundamente. Viene un tiempo de transformación y cambio. ¡Qué maravilla! Esa ya está. Ahora vamos a ver acá la señal. Nada es posible lograr, fíjate bien qué belleza. Nada es posible lograr si no manejo una actitud mental positiva. Así que, actitud mental positiva. Y la palabra del día, vamos a ver, es... Armonía. ¿Cómo entendería yo todo esto? Voy a recibir muy buenas noticias. Los caminos están abriendo frente a mí. Tengo una actitud mental positiva y la armonía está en mi vida. Lo que está en mi mente se realiza y se da. Todo lo que tenga aquí arriba se conecta con mi ser, con mi yo, con mi corazón. Recibo los mensajes y las señales que el universo me está regalando. Y manejo mi actitud mental positiva y la armonía.